¿Sabías que Bogotá tiene más de 350 puentes peatonales y 389 vehiculares? La mejor hora para salir a caminar son las 12 del mediodía en horario de almuerzo o las 6 pm en búsqueda del regreso a casa. En América Latina existen 2.513 kilómetros de ciclovía de los cuales Bogotá tiene 392 que son utilizados por ciclistas en unos 611.000 viajes por día. ¡Felicitaciones Bogotá! Mejor hagamos cuentas. Las cifras revelan que en 5 años han muerto 24.282 transeúntes víctimas del sistema vial de la ciudad. Los bogotanos gastan 20 días del año. ¿En bus acaso no es mejor caminar? La inversión del presupuesto de la ciudad en infraestructura vial es del 1,5%. 2014 ha sido uno de los años con mayor inversión en infraestructura peatonal, invirtiéndose así cerca de 182.000 millones de pesos. El extracto de una embocotada camina alrededor de 7 horas diarias. El extracto de una embocotada camina alrededor de 7 horas diario. El